... Buenas noches compañeros y compañeras, una nueva emisión de Barricada TV, Noticiero Popular, saliendo en vivo desde IMPA, la primera fábrica recuperada por sus trabajadores, desde que eran 10, 42, 90, cuarto piso, esperando con esta nueva trinchera seguir combatiendo el discurso único. Son las pasadas las 8 de la noche, una noche de mucho calor, hoy vamos a tener muchos temas, entre ellos vamos a empezar hablando por teléfono con nuestro corresponsal de Catamarca, Rolando Moro Flores, que nos va a contar los últimos sucesos con la lumbrera, la mega minera que está ahí en Alangalá, él fue detenido, estuvo preso y nuestra cámara secuestrada, pero ahora ya está liberado y la cámara ha sido de vuelta. Después vamos a estar también charlando en vivo con Carlos Mangone, docente de la Cátedra de Comunicación Dios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que precisamente también vamos a hablar de las políticas culturales de la lumbrera. Después vamos a hablar con Diego y Soledad, dos realizadores jóvenes que hicieron una película también sobre Andalgalá, todo el tema de la represión y estos conflictos que hubo en los últimos meses. Y vamos a cerrar con un tema, vamos a tener acá a Verónica de Indugraf, que nos va a comentar también que están en conflicto. Sí, un par de informes, vamos a tener el informe de la ley y también vamos a tener un informe sobre Macri, que quiere cerrar 258 grados acá en Buenos Aires. O sea, hicimos el viernes pasado un video y bueno, vamos a pasarlo, vamos a charlar un poco sobre el tema. Bueno, estamos con eso, vamos a nuestros separadores y enseguida alargamos con El Moro Libre desde Chaqueago, Catamarca.